Buenas, bienvenidos nuevamente a Manas y Máquinas Entrevídeos, mi nombre es Ubaldo. Bueno, hoy también toco trabajar con máquina virtual y es un sistema Pakistán y el nombre Paco S. Está basado en Debian. La imagen es reciente, pero siguen trabajando con el kernel 5.10.0-23. Bueno, al 8300 le asigné dos núcleos por la máquina virtual. Levantó con 442 MB de los 3 GB que le asignó. Y, bueno, poco más acá. Vamos a ver si aquí me permite. Ok, ahora vamos a hacerlo por aquí. Ah, perfecto fue el que monté. Ok, y bueno, como les he dicho, como ahorita no estoy grabando en esta máquina directamente, sino que el anfitrión es el que está grabando con la GPU. Bueno, el procesor ahorita está sin uso, ya 639 MB con las dos pestañas. O puede ser una diferencia también de lectura con las dos terminales abiertas. Es un Debian, pero no sé si lo notaron. Y es que este tipo de cosas a mí en donde lo que hacen es clonar o tratar de clonar un escritorio no es precisamente lo que más me motiva. Es el XQT del escritorio. Ok, eso ayuda a que vaya fluido. Y bueno, hay cosas. Bueno, si venimos acá a la configurante del XQT, aquí puedo, bueno, que si cambiar la resolución del monitor, que de eso ahorita dejé para instalar la GSAT y hacer la prueba aquí. Vamos a ver más o menos que tiene. No, vamos a instalar primero la GSAT. Claro, como las había instalado para el sistema anterior, uno lo que hace es invocarla. Ok, ven. Las abre allí. Open. Ok. Bueno. CD media test. Ok. CD. Vamos a entrar a esta. Lo estoy haciendo así para poder copiar y pegar. Realmente. Ok. Y voy a ejecutar esta autoron.sh. Ok. La realidad es que miren que yo lo probé en la distribución anterior que la probé en MX. tenía base Debian y funcionó. Claro, con un kernel más moderno. Vamos a ver con esta cómo nos va. Y quería hacerlo para que vieran que es un proceso sencillo de instalar la GSAT. Es importante en estos repositorios de... Por ejemplo, aquí de PopOS, si bien en la tienda estaba VirtualBox, después yo instalé los GSAT por separado. Pero, si... Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que VirtualBox pertenece a Oracle y Oracle tiene bloqueado todo lo que es hacia Venezuela. Entonces, si ustedes le dan acá dispositivos y lo ejecutan la primera vez desde Venezuela, le va a decir para descargarlo y en Venezuela da un error. Fuera de Venezuela funciona sin problema. O sea, él debería descargarlo. Bueno, mientras esto corre, vamos a ir viendo más o menos qué hay. Vamos a ver aquí esto. Preference. Los background los está haciendo de forma aleatoria y se está trayendo unos fondos que... Es que me parece raro que no haya cambiado el fondo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como ven, tiene cierto nivel de transparencia acá. Y vamos a ver si se puede configurar algo más de transparencia abajo. Ok. A ver si me gusta. Ah, bueno. Aquí lo cambio automático. Vamos a ver cómo va esto. Ok. Cerrar. Y hay que reiniciarlo. Bueno, miren que hasta la manera de la carga de la pantalla es una simulación de Windows. Ese tipo de simulaciones no son precisamente las que yo más disfrute. Ven, como ahora se adapta. Si lo pongo aquí así, hace así. Y si no me acuerdo. Sin los datos, esto no sucede. Él no se adapta. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a comenzar a ver un poco. Bueno, Firefox como navegador. Ok, manos y máquinas. Vamos a ver. Entre videos. Claro, es realmente un Debian con LXQT. Se siente fluido. No es que sienta una especial velocidad en su manera de trabajar. Y vamos aquí, Blender OpenMovie. Ok, vamos a ver cómo le va con esta. Vamos a ver las estadísticas. Bueno, está bien los tiempos de grabación y si quito acá. Vamos a echar un ojo a cuánto está el consumo de RAM, de top. Es Bepa y top el que monté. Miren que no es transparente, pero cuando lo muevo transparente son cositas que le van colocando. 1.34 giga. Oye, el consumo está bastante bueno. Claro. Vamos a cerrar acá. Sí, tiene esa leve transparencia allí. Vamos a comenzar a ver en orden qué más hay. Miren, tiene Vento y Stacer. Bueno, PC Man, Rofi. Vamos a ver aquí Vento y... No, Vento y no. Stacer es lo que iba a abrir. Creando... Bueno, miren, aquí habla del uso del 61%. Ojo, recordemos que esta es una máquina virtual y que estoy usando nada más dos núcleos de la máquina. Bueno, GIMP... No está traducido. 2.10.22. Sí, es la versión de Debian estable actualmente. No está traducido. Me hubiera gustado que hubieran traducido. Yo sé que había visto algo más por aquí que me llamó la atención este. Bueno, este no sé qué será este Mcomic. Bueno, miren que ya tienen estas herramientas que llaman Pack OS. Para hacer el update, para hacer como una modificación de la ISO y generar la ISO. Y vamos a ver qué abre con el Security. Ah, bueno. Antivirus. ¿Será que tiene...? Siempre se me olvida el nombre del antivirus de Linux. Vamos a ver qué montaron para la seguridad. Ah, bueno. Bueno. Ava Security. Bueno. UnBlock Origin. NonScript. No sé si vienen ya o se activan allí. Vamos a ver. Sí, bueno. Aquí no están activos. Voy a probar. Vamos a montar un blog. A ver si es que ya está. Ah, no. Mira, te lleva al sitio para que los agregues. O sea, es como... Esto es lo que hay. Si quieres agregarlo, ven. Dale y te abren el link. No está mal porque lo veo desde el punto de vista que le llevan la herramienta al usuario. Bueno, para manejar el firewall. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... ok, si quiero, me imagino que esto si quiero utilizar las particiones encriptadas y una, bueno, esa auditoría habría que ver qué es, pero, bueno, guinny, es curioso porque es guinny, pero con el logotipo de Visual Studio, bueno, miren que yo no estoy usando aquí siempre ScreenRecorder, pero estaba instalado, esto si para el usuario me parece interesante, es heresing para mantener sincronizadas las carpetas y hacer los respaldos, a mí me gusta como herramienta para que exista para los usuarios y esté disponible aquí, uno lo que hace es crear el perfil de respaldo, y desde, qué vas a respaldar y dónde lo vas a respaldar, o sea que, está correcto y otra cosa por aquí está que podemos ser interesante, ah, bueno, como, como OREVI es el que hace que se, que estos fondos se estén cambiando, inclusive, como OREVI tiene para lo que son los fondos animados, Konki, que no lo veo activo, no sé, no he visto que haya un Konki ahí activo, ZuluCrip, que es para montar como un volumen y desmontar un volumen que se usa encriptado, es parecido al que mostré yo aquí el otro día, que de hecho se me olvidó el nombre, Veracrip, y, ah, bueno, la tienda principal esta que está acá es Discover, ok, bueno, estas son las preferencias de acá, ah, y la ofimática es OnlyOffice, detalles, ok, ok, está abriendo OnlyOffice, la parte de las traducciones, sí, no, no es precisamente, claro, es pakistaní, no es, no es de este lado de, de América o de, o de hispanohablante, entonces, es que parece mentira, las distribuciones, que tienen como más paquetería traducidas, son las bases clásicas, Cinnamon ya su traducción funciona bastante bien, Ubuntu, todas esas, las que salen con base Debian, son muchas veces un poquito descuidados con eso, hay algunas que sí tienen cuidado, así como por ejemplo, aunque no es base Debian, las de Gecko, ella, ellos tienen cuidado de, si bien no carga automático, dejar un script para el cambio del idioma, como para tratar de facilitar un poco a ser usuario, oye, vamos a ver, y realmente poco más, ajá, Clam, 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 ahora que me acuerdo del antivirus, vamos a abrir ese ClamTV, a ver qué dice, ah, ok, qué es lo que va a escanear, escanear un director, una fila, y no sé si ahora mantendrá un escaneo de, hay quienes no están de acuerdo con tener antivirus en Linux, hay quienes sí, hay quienes no, aquí está, y bueno, para el que lo quiera, poco, poco más hay aparte de esto, sí me parece que dejaron algunas herramientas interesantes, pero, bueno, es que a mí esta parte de los temas, claro, en teoría, la idea es hacerle un poco más fácil a los usuarios que migran de Windows, pero es que igualito, de Windows, esta es una de las interfaces más viejas, y miren lo que me vino a poner acá, de todos modos, bueno, esto es todo por hoy, y espero que les haya gustado, y espero que les haya gustado.